Hoy te mencionaste el tema de que te empiezas a invitar gente que a lo mejor tienen más tiempo en la industria en el foco, ¿no? En las redes. En las redes. ¿Cómo no te achicas? O sea, ¿cómo pasaba que no te achicara? ¿Cómo no te ponés nervioso? O sea, ¿sabes? Pues es que no somos iguales todos. O sea, cada quien trae su onda, pero todos somos iguales. Yo ahorita, por ejemplo, voy al cumpleaños de Alejandro Fernández. Estuve en su casa, estuve platicando con él y pues somos iguales. Simplemente, pues, güey, son el tope. O sea, son el tope, pero pues para allá vamos. O sea, somos iguales. Tenemos las mismas condiciones. Tenemos dos brazos, dos piernas. Ese güey tiene una voz muy bonita, pero pues yo tengo... Somos cantantes. Sí, somos cantantes, pero yo tengo otras aptitudes que funcionan. Como siento que el ángel, el carisma, el brillo, ser una persona que donde te pares causes algo, eso lo traes y también lo puedes trabajar y también lo puedes, este... Por ejemplo, tú en el podcast, puedes ser el mejor del podcast a nivel nacional y de ahí tienes que mutar. Allá tener que eres el mejor del podcast, empiezas a hacer otra cosa y luego ya empiezas a trabajar, pero ya tienes algo con lo que te sientes seguro, con lo que te motivas, con lo que sabes que eres el mejor y empiezas a hacer diferentes cosas y así fui yo. ¡Uy, qué de la chingada! Espérame. Ahorita se cae, yo creo, ¿no? Ahí está. O sea, así fui yo. Fui de que empecé haciendo esto, ya saliéndonos un poquito de redes. Como todo esto es un trabajo, hay que saber también manejar la lana, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a manejar la lana para que la lana se ponga a trabajar por ti? Y ahí, pues, yo... Tienen la franquicia, tienen la tienda, tengo las potrerías, tengo las enciradas, están de fiestas, que ya tuve un pedo grande por la pandemia, que si tienes negocios, tiene que haber pérdidas también y tienes que saber manejarlas, saber lidiar con los problemas también de todos, de la vida, del matrimonio, de los negocios, de los hijos. O sea, entre más tienes, más pedos tienes. Eso está claro. Entonces, los que no corren el riesgo y le tienen miedo al dinero y le tienen miedo a los pedos, pues mejor ni que le muevan, ¿verdad? Si tú quieres tener mucho, vas a tener también muchos problemas. O sea, es normal. Si tú quieres tener... Y son más variables con las que puede haber temas, ¿no? Desde temas legales, temas de recursos humanos, temas de todo. Por ejemplo, ahorita hay un detalle que ya me está pasando y yo creo que le va a pasar a toda la gente que llegue a tener un nombre, es de que ya no puedes ir a cualquier lugar. O sea, ya tienes que sacrificar muchas cosas. Ya reuniones con más de 20 personas, ya no porque donde la cagues en una peda o algo, te tomaron una foto, la filtran en un video, o ya no puedes ir a lugares donde estés inseguro porque le puedes caer más a alguien y te quieren agarrar a chingados entre más de cinco güeyes porque cuatro me la pelan, pero ya cinco ya no. Y ese tipo de cosas de que dices, bueno, ya la sacrifico y ya, o sea, pierdes un poco de libertad, pero pues me encanta lo que hago. Claro. O sea, me gusta lo que hago y a lo que iba con lo de la onda del dinero, ¿cómo manejarlo? Porque al final de cuentas este pedo se va a acabar y es la ruleta rusa de la vida. Altas y bajas, altas y bajas. Yo voy a ver un momento en que voy a pasar y va a venir otro, no sé si otro poncho de negris, pero otro parecido. Porque soy único. Oye, ya van a decir, qué mamón, cabrón, pero es que la verdad, es que lo tienes que decir. La gente no lo dice, o sea, no lo dice, pero cada quien tiene que ser el mejor en lo que hace, o sea, en lo suyo. Yo, por ejemplo, no puedo compartir contigo, no puedo compartir con Roberto Martínez. Oye, son los mejores en lo que hacen en el podcast. Bueno, son los más chingones. Ve con ellos, suma, multiplica con ellos y hace el equipo con ellos. Pero, por ejemplo, va a pasar un momento. O sea, el momento importante va a pasar y eso lo tenemos bien claro como en todos los aspectos de la vida son altas y bajas. A veces estás arriba, a veces estás abajo y me ha pasado muchas veces. Pero hay que estar preparado para cuando pase y yo creo que el negocio que tienen que hacer la gente que ya he estado analizando es las tierras, la tierra. Hay que trabajar la tierra. Como empezaron todos colonizando tierras, es lo mismo. Compra tierra y no le vas a perder. Entonces, pues es lo que viene para mí también, la construcción. Me voy a meter ese nicho. Me estoy juntando con una desarrolladora importante. Yo tengo la plataforma. Tengo el conocimiento también. Les sé a los negocios. Les sé mover. Casi no pierdo. Y si me das un millón, te lo hago dos y así. O sea, no le sé. O sea, ¿por qué me ha costado tanto lo que he ganado? O sea, me ha costado. Sé lo que cuesta el dinero. No gasto en pendejadas, no gasto en carros, no gasto en tenis carísimo, no gasto en ropa así muy mamona. No gasto casi en pasivos. Trato, porque me ha costado mucho la lana y trato de aprovechar bien la lana. A lo mejor me compro un buen relojito, pero no se devalúa el reloj. Entonces, o sea, casi no hago gastos que tengan merma, ni perdida. Si acaso viajar para tener un buen recuerdo con la familia y eso sí, o sea, vale la pena. O sea, los viajes. ¿Qué quieres hacer en un futuro? Quiero viajar por el mundo con mi familia. O sea, eso me gustaría hacer porque ese pedo no tiene precio. O sea, sí tiene precio los viajes, pero no tiene precio el conocer lugares diferentes, los recuerdos y que al final pues todos nos vamos a morir y que tus hijos tengan recuerdos bonitos de su papá y que su papá los amó mucho y que fue a toda madre. O sea, no fue un papá de los que te llevan con el régimen que tenemos de educación de toda la vida. Gracias. Gracias por ver el video.